Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus ojos la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guardará. Yo armaré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. Y continuamente arderá. Yo armaré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. Y continuamente arderá. ¿Dónde están los sacerdotes que decidieron guardarse la diosa? ¿Dónde están aquellos que hacen el altar en su casa? ¡Aquellos hombres que hacen el altar en su casa! ¡Aleluya! ¿Dónde están la gente del altar? ¡Ay Dios mío! ¡La gente del altar! ¡La gente que dice que el tramo no se apague! ¡La gente que dice que el tramo no se va a apagar! ¡La gente que dice que el tramo no se apague! ¡Soy un sacerdote que responsable cargará sobre sus ojos la presencia! ¡Cantando conmigo! ¡Soy un sacerdote que no se contame nada! ¡Soy el sabor que se me va a dar! ¡Soy un sacerdote que no se apague! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a volver a levantar! ¡Ahí, ahí hay restauración! ¡Ahí hay sanidad! ¡Aleluya! ¡Aldrace, Espíritu Santo! ¡Aleluya, Espíritu Santo! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más de tu presencia! ¡Más de tu presencia! ¡Más de tu presencia! ¡Más, más, 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 más de tu presencia! ¡Más, más de tu presencia, Espíritu Santo! ¡Más de tu presencia! ¡Y a mí a gente que está quemando aquí en esta noche! ¡Hay gente que va a levantar la unción! ¡Y a mí a mi hermana, ahora Jesús! ¡A la persona que sigue por aquí!